Música Nosotros hemos creado dioses Y también la gran ciudad Pero siempre hay algo Algo para precizar No entiendo mis ideas ¿A quién me puede portar? ¿A dónde hay importancia? ¿A quién? No será dada Así que en el sitio casero Sobre una parte gris Aquí en Rocha Música Abajo de otra mente Lo que usted pueda pensar Si es que tiene algún signo O que sí Algo especial No me tenga tanta suerte Nadie lo va a escuchar No nota la diferencia Lo que ocurre De verdad Dile así Adelante Una parte gris Aquí en Rocha Dile así 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video